qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima y ahora sí conozcamos a los dos invictos en la esquina azul el número uno número uno del ranking argentino de la división en el pesaje oficial marcó 66 kilos 400 gramos su récord es brillante 15 combates 14 victorias un empate 6 por knockout presentó ahora al que pega fuerte como un huracán al hombre que hoy quiere ser nuevo rey vuelta el argentino de bursaco el invicto leandro ariel ariel fonseca en la esquina roja es el hombre más fuerte de la rioja hasta hoy ninguna persona pudo con él aniquiló todo lo que se le puso en frente 16 batalla 16 batallas en un año todas ganadas 13 de ellas por knockout 22 años y en la báscula marco 65 kilos 700 gramos campeón fedelatin welter amv campeón latino amv de los super ligeros y actual campeón argentino el título welter de la rioja argentina les presentó al invicto jose ángel sansón rosa primer round toma aérea así luce el casino buenos aires para el título welter argentino en boxeo de primera noche de gala una noche para los dos título argentino en juego tengan cuidado con los golpes bajos los golpes en la nuca saludense y a los rincones acompañando al campeón argentino está su padre josé joaquín rosa gómez profesional desde 1991 a 2009 vencedor de raúl valvia el ex campeón mundial de la categoría ligera conocido como el evangélico un dominicano que se radicó en la provincia de la rioja pero señoras y señores a boxear el argentino welter pelea esperada choque de invictos un buen cross es unido rosa bueno con pantalón con flecos pantalón con los colores de la argentina predomina la sur para joseca también invicto un solo empate 14 ganadas 6 por nocaut para rosa son 16 ganadas 13 por nocaut el de la rioja salió con sexto a buscar la pereza a plantarse en zona de ataque quedan abrazados lo dijimos en el inicio el sexto combate profesional para ambos en este 2022 año con mucha actividad para un y para otro fonseca quema abajo quema arriba meta la izquierda abierta desplanta fonseca que tiene el calor popular de su gente parejo el 1-2 de rosa la derecha abierta de rosa su buena mano rosa que ha ido peleando con todos los mejores que se le han ido cruzando en aquella pelea con leado cruz de los al cuerpo cruz de la izquierda alto alto algo enredado el andar de fonseca que va al ataque viene de ganarle por puntos fonseca al cordobés jose pombo pelea que pudimos compartir se realizó en carmen de areco y esto domina el combate predominan los nervios eh con los guantes Cleto Reyes no se pusieron de acuerdo uno quería pilar con corte otro con zonos al final se optó por esta decisión guantes internacionales muy lindos por cierto los entendedores de la materia estos guantes favorecen al noqueador buena guardia creo que son mas duros bueno en ese caso se iria al campeón argentino al campeón argentino que esta boxeando mas suelto mas seguro buen round derecha en punta de rosa suuuu la cruzada de rosa gancho de izquierda gancho de derecha le ha faltado precisión a Fonseca en la vuelta no domina no domina mas apurado que preciso no domina a rosa tampoco le ha sobrado nada ahí esta para votar para participar tuvo una pelea exigente martin rosa ante el paulista paulo galdine un buen ese combate fue el 5 de febrero de este año en su provincia en la rioja segundo round defenderá su titulo mundial de la categoría mosca versión federación internacional de boxeo ante la mexicana Arely Mussini un buen a boxear arranca la vuelta numero 2 titulo argentino vuelta en el juego Ronseca pantalón azul guardia diestra rosa pantalón con flecos guardia surda una vez de rosa empieja la pelea se se desprolija pómulo derecho marcado de rosa mete la derecha abierta la surda en punta esta marcado el rostro de rosa yo diria que esta cortado no? hay un corte si si atencion se esta enredando la pelea mucha friccion muy bueno el cuerpo tira rosa con la sangre en el ojo tendria Fonseca linda el cuerda de rosa pataleo Fonseca ante el envio parejo que buena mano mas desprolijo que de costumbre rosa estoy parangorando aquella pelea con leal donde estuvo mas tranquilo mas aplomado pero se ha calzado el papel de protagonista el campeon nacional y vamos a ver como responde Fonseca derecha de la oreja de rosa otra derecha de rosa en cross que aguantó Fonseca metio derecha volvio peleon en la media y corta distancia round 2 de 10 habrá munico la lona tendremos definicion antes del limite perderá el invicto alguno eh izquierda entró de Fonseca pero llegó mejor pisado rosa buena guardia se la juega Fonseca rosa pasa atrás de Fonseca mas sólido el riojano sigue muy atado el retador al titulo nacional de Andro Fonseca gancho de izquierda gancho de izquierda otra zurda de rosa va Samson en la cálida noche del casino de Buenos Aires llegando con mas precisión que Fonseca yendo mucho por dentro cojo las cabezas otra izquierda amplia y derecha abierta ahora de rosa un buen round que tira razon de mas y mejor mordida llegó a la derecha de Fonseca ahora muy bien la gente grita por Lea excelente grita por el huracan bien visitante rosa en la noche del casino 1-2 de campeón se acabó la vuelta rincones tercer round rau de cada uno ya se viene la tercera vuelta y la relata Martín Perazo bueno a boxear vuelta 3 acá esta la tarjeta de Bolchó de primera confuccionada por Sergio Charito esta es la de la gente calcada la de Bolchó de primera pantalón con flecos para el rosa pantalón argentino para Fonseca guarda que mete el rosa ojo izquierdo de Fonseca y lo marcado también guarda el choque la fricción de cabezas del zurdo contra el diestro se ha dado en algún pasaje de la pelea quiere crecer Fonseca por ahora bajo las tarjetas al cuerpo tira rosa golpeante reglamentario de Fonseca le pega en la espalda le da vuelta Poggi vuelve el 1-2 de rosa huracán 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 grita la gente que empuja el de azul que le empuja Fonseca el nacido Bursaco Bursaco y la rioja en el ring del casino está buscando un acierto Fonseca no está llegando mucho más rosa pero va desarmado Fonseca genial regala guardia 2-2 de rosa otro golpe de rosa arriba y ahora el cuerpo distribuye los envíos camina paso atrás la izquierda abierta según de Fonseca que le pone la cara a la pelea que busca protagonismo ahí lo encontró con una derecha pero mejor parado rosa que llegó primero iba a ser un intercambio feroz casi pateó la moto Fonseca atención preparen la luna se puede arrimar el cabo ron 3 3 más sólido rosa excelente aperto en los envíos a fondo y sabe que se le está hinchando y se está duriendo la herida quizá quiera acelerar rosa para que no haya riesgo de ese ojo ron 3 30 para el cierre atomoda la tarjeta charito se planta rosa tira Fonseca que acelera ahora también con un gran temperamento el campeón nacional fue mejor parado rosa que hace un paso a la izquierda y mete limpita la zurda abierta y ahora a la derecha en cross hay sangre en la nariz de Fonseca está acertando bastante rosa se va acabando la vuelta se va terminando una pelea entretenida los mejores vueltas de la Argentina frente a frente en el Casino Buenos Aires se acabó rincones cuarto round Paul Gallo esa será la central y además una Argentina tendrá acción en Wembley hablamos de Karen Carabajal quien estará enfrentando a Ketty Taylor por los cuatro cinturones predominantes dentro de la categoría ligera arranca la vuelta número cuatro enmarcada diez choque de invictos de La Rioja el de... el pelo rubio de ocasión Sansón Rosa de Bursaco el del pantalón con los colores argentinos Fonseca y la pelea anda ahí para el lado de Rosa muy bueno necesita Fonseca un round ganador muy bueno un round prometedor un round que lo ponga en combate lo está buscando por ahora no lo encuentra porque Rosa está parejito se planta mete la izquierda arriba y la derecha y ahora la izquierda en Afer paso atrás le da vuelta a Rosa viene parejo al andar del boxador de La Rioja que cuando recibe de Fonseca no se ve dañado es cierto y Fonseca ha probado el tiro al cuerpo en este inicio empezó a aparecer Rosa abajo y arriba abajo y arriba lo mueve con la izquierda andar ganador tiene Rosa metió a la izquierda ascendente engancho abre la boca buscando algo el de La Rioja excelente ahora echa el cuerpo Zurda ascendente se planta arriesgando Fonseca que tiene el pómulo derecho ya inflamado el ojo izquierdo ahora está cortado en la ceja Rosa seguí la ceja derecha en la parte de Rosa habrá sido un vuelta habrá sido un cruce un choque de cabezas bueno ya Turbelo en la dirección empieza a buscar alguna imagen que nos permita saber por qué está cortado Rosa en la ceja derecha y cada corto acelera más el andar de Rosa que no quiere tener complicaciones ha dicho la derecha metió la zurda ahora sí eh un signo gigante de interrogación para la pelea el médico en un rato empezará a trabajar en la noche derecha de Rosa con el aficionada por dentro viene Rosa Fonseca necesita un round ganador una mano que lo ponga en combate excelente un uno dos de Fonseca cruzó derecha se escapó Rosa se acaba la vuelta cuatro señoras y señores quinto round chau se termina lesionando todo legal no veo mala intención de ninguno de los dos el típico choque de cabeza zurdo contra diestro en el movimiento que acompaña la mano zurda de Rosa y se vuelve a desperder a boxear vuelta 5 Fonseca no está cortado pero tiene el ojo derecho muy inflamado vamos llegando a la mitad del combate que por ahora es sangriento que ya tiene heridas uno dos de Rosa contra las cuerdas mete la derecha fondo se va el humo Fonseca envalentonado por su gente muy bueno Fonseca con una izquierda ascendente mete a Rosa una derecha y una zurda cruzada se fue el primer minuto de la vuelta 5 casi tiene muy buen ritmo la pelea Rosa domina la pelea en las tarjetas pero tiene la urgencia de la lesión y va a buscar la definición Rosa mete una derecha entra aguanta Fonseca que se la aguanta que tiene agallas empieza a calentar motores y empieza a hacer la señal de alerta y de preocupación para Rosa todo puede pasar en la noche del Casino Buenos Aires de pie la gente del otro lado de la pantalla con los dos en el enchufe en una pelea entretenida con signos de preguntas muy bien podrá seguir Rosa con esa herida en el ojo segundo dos tres golpes de Rosa por dentro Fonseca tendrá temperamento y agallas para ponerle un jaque Rosa no cambia Rosa sigue boxeando por momentos con un alto nivel el nivel de Rosa el temperamento de Fonseca que no se anulana que busca igual una mano se mete a la derecha cruzada hace levantar a la gente en el casino se fue armando el combate está bueno quiere un lugar en el anuario va a la derecha cruzada de Fonseca hay sangre en el rostro de Rosa hay sangre en el rostro de Rosa se apaga la entrada al fondo se apaga el esfuerzo de la gente por venir se esfuma la vuelta 5 hagan sus apuestas mis amigos ahí está el todio QR gran mérito el de Rosa con la herida cuesta no sea Milana y sale a meterle presión el recado y Fonseca se planta y la pelea empieza a ser peleón de a poquito la izquierda arriba de Rosa se acabó rincones séptimo round a boxear la cámara se mete en el ring del casino buenos aires esos números son de 8 de primera Fonseca se envalentona esos números son de la gente los que están del otro lado participando choque de cabezas nació el porcentaje la gente de ganar a Rosa sobre Fonseca lo siente enganchá Fonseca de pantalón azul Rosel del pantalón con flecos el campeón argentino welter que quema el cuerpo que quema arriba que se come una derecha de Fonseca que está encontrando tiempo y distancia Fonseca con la derecha abierta que entra huracán drita la gente habrá encontrado en esa derecha abierta Fonseca la mano para abrir una esperanza parejo por lo menos llegó en un par de ocasiones si logra ser punzante Fonseca lo comprometería a José Rosa la cruzada de Rosa que trabaja que le pone el cuerpo a la pelea le pone el corazón le pone el alma y la cara es una noche de heridas en uno y otro rostro pero mucho más en el de Rosa que está ganando la pelea pero que con un cabellazo y con otro golpe dañó su rostro 1'20 se consume la vuelta 6 Fonseca le pone el cuerpo también aguanta las embestidas de Rosa muy dañado el ojo derecho de Rosa como nunca antes en su carrera profesional y sin embargo va se planta y tira Fonseca lo quiere poner al límite a José Rosa lo da vuelta Fonseca parece el momento del huracán 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 en el casino camina para atrás Rosa lo quiere poner en zona al límite Fonseca Rosa que se plante y también tira hay mucho hay mucho cansancio para hacer la vuelta 6 quedan 12 minutos de combate cuando termine este round con una diferencia de 5 puntos pone en duda y en riesgo la pelea José Rosa vende de un hilo la pelea como el ojo de Rosa el temple de Fonseca lo tiene en pelea a pesar de estar muy abajo en la tarjeta de boxeo de primera y va a buscar y quiere una derecha en el final la metió pero Rosa respondió con otra derecha arriba y una zurde se acabó la vuelta 6 sexto round es el 7 el que va a arrancar los rincones han trabajado mucho Torso Daniel José Rosa Gómez de un lado con Rosa del otro lado Javier Polina Sena con Fonseca en las heridas frío la planchita para el ojo de Fonseca frío la planchita para el ojo de Rosa y la vuelta 7 que arranca y han entregado mucho es indefectible que la pelea pierda aire de ritmo y en cuerpos cansados cual mano valerá más los mal pasos se pisaron están apurados están nerviosos y la dificultad para poder respirar en el riojano hace un gran esfuerzo para encontrarse con el aire está limitado físicamente Rosa está estarada a aprovechar Fonseca de la segunda mitad adelante va Rosa mete con putbería a la izquierda abierta uno, dos, tres vuelcos por dentro de Rosa no hace retroceder a Fonseca que vuelve al ataque que vuelve a embestir como un trolido uno, cuarenta por el cierre del capítulo número 7 genial nadie se duerme todo es detrás de escena en boxeo de primera buen cruce bien plantado Fonseca metió a la derecha ahora a la rosa a la napia a la nariz están dejando todo a ganador en el casino a ver quién mete un pleno ahora ambos regalando mandíbula ya tratando de meter su mano a fondo los dos protagonistas José Ángel Rosel canta contra las cuerdas descuentaron conflictos buena guardia Leandro Ariel Fonseca el que va a buscar ambos invictos ambos quieren quedarse con el título Walter Pocsico se para último minuto de la vuelta 47 físicos cansados estenuados una mano clara y cualquiera se lanza la lona sangre en la nariz de Rosa que ha recibido mucho más allá de los golpes de cabeza y que evidentemente se corta fácil los golpes le empiezan a doler más a Rosa que a Fonseca está plantado Fonseca empieza a ponerle la cara a la pelea Rosa va el huracán no se amedrenta lo da vuelta Rosa y sale pegando física y anímicamente Fonseca empieza a encontrar una puerta abierta octavo round comenzó a boxear gracias muchachos qué linda pelea están entregando Rosa el campeón argentino Welter Samson ante Fonseca a Rosa me parece que le dijeron al oído si podés acelerar dale eh que falta mucho y la herida es brava como también es brava la herida en el ojo derecho de Fonseca porque sin ser tan dramática en lo visual le está impidiendo un campo visual visual grande eh demasiado cerrado el ojo derecho de Fonseca muy bueno es más que el de Rosa primer minuto con hay una desproligidades en la vuelta 8 bien visitante Rosa gritan por Fonseca que buena mano cruz de mano derecha de Rosa derecha en punto de Rosa 1-2 de Rosa por dentro cruz de izquierda en cantidad gestando boxeo es superior Rosa eso es cierto pero una llegada clara de Fonseca le cambia el libreto al campeón en esta vuelta en particular Rosa salió más al centro de escena a frenarlo a Fonseca que iba a invocar el ojo que está dañado va el campeón será la última del 20-22 para ambos me parece es una pelea que amerita un buen descanso buena guardia de derecha y zurda plena de Rosa zurda plena de Rosa le invocó al rostro huracán grita la gente para envalentonar a Fonseca que salgo adormecido en la vuelta 50 para el final hay tiempo para votar para participar en una de las peleas del año por lo que están entregando Fonseca y Rosa reparte bien el castigo ahora el campeón nacional lo quiere parar a Fonseca tirándole al cuerpo con mucha dificultad respira Rosa que tira igual y va al ataque doble izquierdo y derecha arriba de Rosa cuerpo contra cuerpo quedan la llave la búsqueda rosa se para Poggi catorce para el final se adelantan las maderas del tanki pero perden un cierto falta poco salen y se esfuma un round más no peno round que se viene la ante última vuelta en un combate caliente como en la noche del Casano que mala noche un buen bollado prepara en la lona vuelta nueve a boxear el título argentino Walter de tanta historia está en juego entre Fonseca y Rosa el campeón de pantalón con flotos entregando todo con la cara dañada mete a la izquierda arriba y a la derecha Fonseca se la empieza a jugar en el casino todo a ganador a meter un pleno el ascendente de Rosa cara limpia pelea Rosa eh bajando peligrosamente las manos apostando demasiado a su mano de poder regalando rostro mete a la izquierda mete a la derecha prácticamente pelea con las manos bajas Rosa en un gesto que en el plano internacional subiendo la vara es muy peligrosa que buena mano Fonseca no es un noqueador pero si te enboca Rosa a la lona eh a contar ovejitas eh derecha de Fonseca y otro derecha y otro surba lo que les decía las manos bajas tienen de la Rioja en un boxeo más de calle, más de esquina, más de boliche que derrinde y lo abraza lo desdibuja Fonseca la va a buscar la gente empuja la gente grita este es el juego por el momento de la pelea para Fonseca se empieza a regalar Rosa apostando su mano pero recibiendo arriba de Fonseca que se la juega, se la juega, se la juega falta un minuto veinte es un run furioso de cierta gana las figuras de los boxeadores parecen los involteables van y vienen se menean en la noche metió la mano Fonseca pateó a la moto de Rosa que va a buscar igual así con un hilo de energía excelente aperto en una pelea que quedará en el recuerdo de las mejores de las fechas FAP ancho derecha abre la boca Rosa que se vuelve a poner al límite Rosa incomprensible como salió a meterse en el cruce al límite Rosa lo está traicionando el alma de noqueador está pisando el palito de aquellos que apuestan demasiado a una mano y en esa ruleta empieza a perder y a poner un signo de interrogante en la noche abrazando muy cansado nunca hemos visto a Rosa así apretado contra las hogas el huracán se encendió el huracán vino el huracán sopla y arrolla round 9 que se acaba anótenlo décimo round señoras y señores no hay un solo espectador que no esté comiéndose las uñas en la noche del casino Buenos Aires dos boxeadores que pase lo que pase se han ganado la revancha ah boxeador rosa fonseca fonseca de pantalón con flecos el que tiene el título es rosa digo el del pantalón con flecos fonseca el del pantalón azul el de las botas rojas el que ha ido desdibujando al campeón el que de la mitad de pelea en adelante lo ha ido poniendo en un verdadero aprieto a samson le quiere cortar los pelos fonseca en el cierre de la pelea el bloqueador no pudo para mejor y el arrollador fonseca quiere que buena mano y se miren, se testean van con un hilo de energía cross delito cross destino fonseca fonseca en busca de otro acierto y rosa boxeando un poquito más escapando un poquito más mete a la izquierda y sale volvió a boxear rosa es que lo hace bien y ha construido la diferencia de esta manera por eso consideramos incomprensible lo de la vuelta anterior fonseca va a buscar con el ojo dañado con el ojo achinado 1-16 se cierra en el casino por otra parte un verdadero guerrero rosa que supo convivir con ese corner con esa herida y ahí metió una muy buena derecha él lo movió a fonseca eh lo movió a fonseca bueno busca el clinch se cabecean como un corner faltan 50 segundos un verdadero peleón hemos tenido que se cierra de la misma manera con ambos boxeadores peleando a cara limpia buscando la victoria que será épica para donde sea el abrazo de fonseca es el abrazo del final 30 segundos grita la parcialidad del huracán un buen rabo paso atrás para rosa como estará la rioja todos del otro lado escuchando boxeo de primera muy bien mirando una verdadera pelea de esas que quedan para el recuerdo últimos 10 señoras y señores el signo de interrogante en la noche no va más en el casino buenos aires guerreros que dejaron todo y que se ganan un aplauso cerrado para una de las peleas del año rosa fonseca que en merced a su golpe justo lo puso en situaciones comprometidas límites aquí estamos viendo lo mejor de la pelea hoy con la gran producción de javier perry bruno parece ya rodríguez mañana parte del equipo se desdobla para trabajar en la provincia de santa fe y aquí estamos viendo de que manera arrancaba jose rosa nuestro entender ganando los 5 primeros asaltos incluso cargando con una herida muy importante a partir del sexto empezó a aflorar la vemencia de fonseca que se adjudica con el 6 y el 7 y después empezaron a repartirse el dominio dentro de una pelea que por momentos era dramática acompañábamos el relato de martín perasso que tenía altibajos de uno y de otro cuando uno se quedaba aparecía en escena el otro y en eso fonseca supo participar muy bien de este juego de dominado y dominador a rosa le costaba más porque se sabía que algún acierto soberbio por parte de fonseca lo podía retirar de la pelea miren el rostro del campeón nacional hablábamos de que estaba en una situación comprometida una fina línea lo podía dejar fuera de combate sin embargo llegó hasta el final ya está en el ring el supervisor designado por la federación argentina de box señor leonardo bianchi para coronar al campeón welter al vencedor de este combate si festejas algo no te olvides que está yandón para ponerle burbujas a esta alegría por eso en esta fecha fab el ganador de esta pelea festeja con su equipo con esta botella magnum increíble de yandón damas y caballeros fallo oficial de la pelea tenemos decisión unánime tarjeta del juez marcos barbero noventa y seis noventa y cuatro tarjeta del juez jorge gorini noventa y seis noventa y cuatro tarjeta del juez carlos asinaro noventa y siete noventa y tres para el ganador del combate y mantiene el reinado en la categoría welter y mantiene el reinado en la categoría welter de la rioja argentina jose ángel sansón desafía al público presente ahí está la gente de fonseca que reconoció con un aplauso a su rival dejaron todo hicieron un peleón que antes del fallo ya debería haber tenido la revancha firmada porque la pelea fue para revancha primero que descansen que se tomen su tiempo para recuperarse hermosa pelea el público la disfruto de esta manera una noche genial una noche genial